No, 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 no digan, el Rosalino, el Rosalino no diga el tonto. Una sola pregunta, cabrón. Pará, 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 el Río no tiene derecho a opinar, el Río no tiene opinar. ¿Por qué tan resistido? Ahí está. Me estoy cubriendo, poludo. ¿Qué le hicimos? ¿Cómo todos hermanos latinoamericanos, hijo de puta? ¿Cómo todos hermanos latinoamericanos? ¿Cómo te lo hicimos? ¿Cómo ha dejado que el ministro te informase? No, y para camuflarse le pone una revista de México. Lo cagamos. Lo cagamos con el perito moreno, con alta cumbre. Ahora, ahora, el 9 de julio, el 11 de julio. ¿Y es que va a ponerse en la ciudad? ¿Pierda me va a tomar un café con vos? ¡Pierda! ¿El 11 de julio le acabamos tirando? No, el 9 de julio, poludo. La casa de Tucumán. Gracias a nosotros. ¿Cuál está el libre del TV, Julio? ¡Cuál es el otro! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Jajaja! 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 ¡Golido! ¡Muera por una naranja! ¡A vos, 26 entonces! ¡De la naranja! ¡Mucho! ¡28. ¡Jajaja! ¡Un TV, por lo menos! ¡No, no! ¡Jajaja! 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 No sé cómo cae, eh. ¿Qué chico es? ¿28? 26, 26 de julio, 26 de julio. Eh? 26 de julio, loco. ¿Qué? ¿Qué no haces? ¿Qué? La cabeza, dice por cabeza, tus manos 30. Sí, que se vaya preparando. La gente se puede hacer un partido de fútbol. ¡No, no, no! Que se vaya preparando.